hola espero que estés muy bien y hoy vamos a hacer una parte de un proceso para realizar algo que es muy útil va a ser muy útil y es capacitores de plasma células de poder de las modelos mario navarro y también algunas pilas o baterías de plasma así que para ello vamos a utilizar según el consejo de mario alberto navarro de la fundación amen office ellos están recomendando utilizar cal muerta que es un mejor dieléctrico y bueno permite el flujo del plasma en la interacción de los diferentes plasmas de las diferentes energías que vamos a hacer con estos dispositivos así que bien vamos a hacer esto que es muy interesante y te quería mostrar cómo podemos hacer a través de cal viva hacer cal muerta es un proceso lento que tarda algunos meses en este caso lo como lo vamos a utilizar para hacer dispositivos de energía lo vamos a hacer con plasma líquido que tengo de los otros diferentes gans que está realizando también en este caso podemos utilizar tengo el hormuz de orina que es también conocido por los como hormuz adn ya tengo otro hormuz también que éste ya está mucho más limpio tengo plasma líquido plasma líquido de co2 plasma líquido de cuodos que estos dos los hicimos en el último vídeo que te mostré de cómo hacer gans en casa lo voy limpiando y ese esos líquidos se vuelven plasma líquido y este es otro gans plasma que hice en un reactor de también con placa de zinc y placa de cobre vamos a proceder a echar este en este caso tengo este hormuz que éste sería el hormuz adn esto nos va a permitir el tener el hormuz adn dentro de la configuración de las baterías de plasma de los capacitores y de las células de poder que tengan una cierta mejor interacción con con nosotros con las personas y eso va a ser qué y en cierta forma hay un mejor control de esto que vamos a hacer una mejor interacción con los humanos y en este reactor estaba haciendo tritio por ello es que quedó un poco más oscuro miremos cómo se mueve tiene una consistencia bastante fugaz acá hemos juntado bastante y con esto nos vamos a ir afuera a realizar nuestro super material para esto necesitamos cal viva necesitamos un recipiente que en este caso yo voy a usar este recipiente como medidas de seguridad un barbijo y voy a poner unos lentes y ahora me voy a poner el sombrero y guantes también porque la cal viva es un elemento bastante corrosivo de hecho vamos a ver que cuando ponemos la cal dentro del líquido este el esto se empieza a calentar levanta mucha temperatura puede llegar a 80 incluso a 100 grados también sucede que esto va a empezar a a ebullecer puede llegar a ebullecer a llegar a muchas temperaturas y van a empezar a saltar gotitas de de cal con agua también esto va a alargar unos gases que estos gases son tóxicos y es mejor evitar respirarlos como recomendación es eso nos ponemos gafas nos ponemos barbijo en lo posible si no tenés barbijo te puedes poner un pañuelo nos vamos a utilizar guantes tratar de tener ropa ropa que tengas para trabajar donde cae una gotita de cal en la ropa o este cal en este proceso químico la deja manchada para todo el viaje a solo un lugar al aire libre desprende gases tóxicos y si lo hacemos en un lugar cerrado estos gases tóxicos van a quedar ahí en el lugar le vamos echando a poco y que quede bastante cubierto bien amigos y acá tenemos nuestra nuestra cal viva que está muriendo así tal vez no entró en estado de ebullición porque no tenía tanta cantidad o bueno hay que ver cuáles son las razones pero de todas maneras más o menos es así el proceso esto tarda como mínimo un 20 días o un mes pero también algunos recomiendan esperar tres o incluso cuatro meses para estar bien seguros de qué de que esto no está haciendo está verdaderamente muerto así que espero que te guste mucho que lo disfrutes y